El Congreso de la República empezó la sesión solemne este sábado sin la presencia del gobernante Jimmy Morales, quien no llegó a tiempo y propició un reclamo del presidente del Congreso saliente, Mario Taracena. El parlamentario reclamó que la impuntualidad de Morales atrasó el inicio de la sesión. El Congreso dio cinco minutos de espera, pero una vez pasaron, Taracena ordenó el inicio de la sesión. Dimos un tiempo prudente y educado. Tomemos esto como un símbolo de independencia de poderes, protestó Taracena, quien no dio paso a que diputados tomaran la palabra. Los ministros de Estado permanecieron afuera del Congreso, a la espera del jefe de gobierno. Morales y el vicepresidente Yafet Cabrera salieron de la Casa Presidencial hacia el Palacio Legislativo a pie cuando Taracena daba su discurso de despedida. Entraron al hemiciclo después que fuera juramentada la nueva junta directiva presidida por Óscar Chinchilla. Reporta para Prensa Libre Hoy, José Manuel Pazán.